Están bastante bien, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy, van a traerles Una comparación, por así decirlo Entre dos cómics de un mismo personaje Por este lado tenemos Peter Parker, espectacular Spider-Man Escrito por Chip Zedarsky Y por otro lado tenemos El Amazing Spider-Man The All New All Different Escrito por el gordito O ese Dan Slott En este caso vengo con la comparación sobre cuál de los dos títulos A mi parecer es De los dos es el mejor En este caso en cuanto a historias Trazo y todo eso Sin más que decir, comencemos Vamos a empezar primero con Mostrándoles la serie Tenemos Amazing Spider-Man Número, bueno The All New All Different Este se publicó aquí en México Por ahí de 2016 Es lo acontecido después Post Secret Wars El cual prácticamente en esta serie Vemos a un Peter Millonario Y en pocas palabras Expande Su reinado de Parker Industries Volpe directamente internacionalmente Por lo cual el hombre ya Tiene compañías por todos lados Por todas partes del mundo Es como los Oxxos Te los topas a cada rato Y vemos que también tiene Foca Foca Ahí está Tiene su nueva Spider-Armor MK4 Que es una chulada Pues bien Esta es la serie De Amazing Spider-Man Que pocas palabras es ver A Peter En Manejando su compañía Manejando nuevas Retos Por así decirlo Nuevas amenazas Y obviamente las ya Mundialmente clásicas Esta serie Ha tenido Cuatro dibujantes Para que entre los principales Son Wisa Kamonkoli Mateo Fagny Que participan en unos Pocos números Pero En unos pocos números Y cual otro Ahí se me fue el nombre Jim Chong Pero eso es para El Clon Conspiracy Y también El Que después de eso Toma relevo Stuart y Monen Esta serie De esas y las portadas Son hechas por Alex Ross Esta serie Tiene una calidad Bastante Que te digo Medio dudosa Tiene buenos ratos Tiene buenas cosas Pero realmente Al fin de cuentas Es realmente Sloth Ha dicho cosas Bastante Extrañas Y por no decir Bastante Bastante En cierta manera Malas Al personaje De esta La tengo casi completa De esta me falta El El 14 En este caso Esta serie Obviamente Es la principal La serie principal Entonces mira Esta portada Está Hermosa Esa es la serie Principal De Amazing Spider-Man De Pues la Cabecera Principal del título Y Dan Sloth Es un trabajo Entretenido Vamos en mi caso Yo no pienso Que Dan Sloth Haya arruinado Del todo Al personaje Si hay algunas cosas Que realmente Sloth No ha Manejado Del todo Todo bien Pero realmente Yo no pienso Que tanto Pero si admito Que tiene varios fallos Como por ejemplo Peter Que tiene una compañía Que se comporta Un poco Irresponsable Bastantes referencias A cultura Popular Y todo eso Que le viene bien Pero Nada Realmente es como De Te lanzan a cada rato Entonces es como De No está tan chido De hecho Y pues realmente Eso es lo Lo que pasa Con Sloth En cuanto al arte Tanto de portadas Como de interiores Voy a mentir No me quejo Es bastante bueno De hecho Aquí está Lo de Sacred Empire De la manera Como lo ha publicado Televisa En un inicio Fueron Números Sencillos Después de eso Los publicó Números Dobles Y En contrario A este Que este es Número triple Y vamos Ya En la etapa De Legacy Que Va a leer 790 Yo apenas Compré este Pero pues si Realmente Les digo Creo yo Que es bastante Retenido Pero realmente Si tiene Bastantes fallos Por otro lado Tenemos Peter Parker Espectacular Spider-Man Escrito por Chip Zedarsky Y dibujado En su mayoría Por Adam Cooper Que realmente Esta serie Si tuviera que Definirla De una manera Sería así Es de vuelta A lo clásico Vemos a un Peter Parker Que en pocas Palabras Se menciona Que aún tiene Su Como se Su compañía Pero en pocas Palabras Es Peter Volviendo Prácticamente A las calles De Nueva York Prácticamente Sin tecnología Tan avanzada Como lo muestran En Amazing Y Obviamente Y de plano Un tono Un poco más Ligero Un poco Por decirlo Más cómico Lo que realmente Le viene bastante Bien al personaje La historia En si Es bastante Interesante Teniendo de vuelta El personaje De Teresa Parker La hermana De Peter Parker Que vemos En el titulo En Family Business Y realmente La historia Que maneja Es bastante Buena Me va a ser En mi caso Si me ha gustado Bastante Se siente Como un comic Clásico De Spider-Man Realmente Es lo que Me ha gustado De esta serie Y realmente En mi caso El arte De interiores Tanto de portas Como de interiores Es bueno A Vancouver Si es como que A veces Los caras Salen medio raras Pero realmente Creo yo Que se ha hecho Bastante bien Y de hecho Este titulo En cierta manera Está difícil Ubicarlo En que parte Del Del canon Se encuentra Porque en pocas Palabras Esta serie Si se encuentra A partir del canon Por cierta situación Que pasa Pero se sabe Que de plano Yo mismo Lo tuve que deducir Que de cierta manera Es Después de Clon Conspira Si Y en cierta manera Después de 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 Secret Empire Al parecer Pero quien sabe Porque si está Bastante Confuso Pero te digo Solamente para que te des Una idea Esta Vean Es De plano Un Recreción De momento clásico De Spiderman Este Para mi es Lo mejor Que se ha escrito Actualmente De Spiderman Sobre todo Este número En pocas palabras Peter y Jonah Se sientan a platicar Se dicen Las cosas Que se tienen que decir Una con otra Fue gente Toda esta Rivalidad Que hay entre Jonah y Spiderman De hecho Se sabe Que Es después de El clon Conspirarse Porque quizás Hace mención De lo de los clones Y eso si Aguas con el spoiler Prácticamente Que es lo que hace Que sea canon Y que se ve Posteriormente La medicina De Spiderman Es que Peter La revela Su identidad De Jonah Y pues si Realmente Te digo De hecho Ya sigue El número Legacy Que ya Salió Pero Tampoco La he comprado Y pues si Realmente Ambas series Tienen lo suyo Ambas series En cierta manera Son buenas O no En mi caso A mi Me parece Cada una Bastante buena Son entretenidas Pero Si yo tuviera Que Decir Decidir Cuál De estas dos Creo yo Que es lo mejor Que se está publicando De Spiderman Diría que Peter Parker Espectacular De Spiderman Creo yo Que es una serie Que En cierta manera No abusa De lo que es Ver a un Peter Parker Ahí con su compañía Prácticamente Con Poder Ilimitado Con recursos Bastante buenos Si es interesante Pero realmente Aquí Creo yo Que se maneja Mejor Los chistes Aquí Aún los aquí Como que Es como que Un poco más Su fuerte En este título Mientras que Aquí si Es como A cada rato Y Referencias A A muchas culturas Pero Porque simplemente Para que te hagas una idea En este título Se hacen referencia De memes Una referencia De Pokemon Go O sea Te digo Realmente Creo yo Que Prefiero mejor Este La verdad Y pues si Realmente Ambas series Son recomendables Ambas series Yo las recomiendo Si eres fan De Spiderman Ambas series Te van a gustar Pero si Pero yo creo Que en mi caso Se vayan más Por espectacular Amazing Spiderman Aprovechen Que en estos momentos Están sacando los tomos Televisa Aprovechen Realmente Si los he visto Se ven de buena calidad Y creo que Llegan a tener material Que no se publicó Aquí en México Que en las grapas Entonces Realmente Esa es mi Como dice Mi comparación Yo sinceramente Fui lo más Espectacular Que Amazing Pero en pocas palabras Compran más series Por amor al personaje Por cariño Hasta personaje Que Obviamente Es mi superhéroe favorito Y pues nada Eso sería todo Por mi parte Espero que les haya gustado Si fue así Denle me gusta Suscríbanse Comenten aquí abajo ¿Cuál de estas dos series Se está siguiendo? Ojo Sé que mucha gente Me dirá Que por qué no puse La serie El Spiderman De Miles Morales O Spider-Wen Es que simplemente Quería enfocarme En las series Donde en pocas palabras Peter Parker Es el protagonista O sea Porque estas dos series Son prácticamente Donde Peter Parker Es protagonista No Miles Morales No Spider-Wen Peter Parker Por favor Entiéndanlo Porque luego Hay gente que Al rato va a decir Eh ¿Qué por qué Tú no pusiste De Miles Morales? ¿Así? Es por eso Y pues nada Comentenme aquí abajo ¿Cuál serie Del Arácnido Está siguiendo? Si está siguiendo Uno de estos títulos Si está siguiendo Los dos Si está siguiendo También otros apartes Como Spider-Wen O Spider-Man De Miles Morales Y todo lo que Quieres decirme Recuerden que este Es un video Bajo mi opinión Y si tú Tienes una opinión Mucho mejor Te invito Aquí abajo A que digas ¿Qué opinas? De estos títulos Y cuál crees Tú Que es el mejorcito Yo soy Spider-Arsenal 117 Y nos vemos En otra ocasión Hasta luego ¡Gracias!